Bien, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile, para todo el mundo. Este es el videotutorial número 7 del taller práctico de desarrollo con VueJS, este framework SPA. Por ahí me equivoqué, yo dije que significaba la sigla SamplePageApplication y por ahí me corrigieron y tienen razón, yo lo leía a la rápida, soy bastante despistado. En realidad es SanglePageApplication, en realidad había que hacer esa corrección. Bueno, este framework SanglePageApplication, ¿verdad? Estamos en la clase número 7, el video 7, en donde vamos a aprender a trabajar con directivas, en este caso con las directivas, las dos más importantes que tiene el framework, porque estas te van a permitir tomar decisiones dentro del aplicativo. Bien, me refiero a las directivas VIF y VFOR. Bien, básicamente esto es para hacer condiciones, para hacer preguntas dentro del sistema, comparaciones, bien, y esta, el VFOR es para, o VFOR, en este caso, así se escribe, en realidad estas letras se pronuncia V, VFOR para recorrer listas. Estos dos son los que más vas a utilizar en todos tus desarrollos. Por ahí, si hay que entender una cosa, que la idea es que tú, y esto es un consejo más que una cosa técnica, te recomiendo que traigas lo más formateado posible, lo más procesado que tú puedas hacer los datos desde tu backend. Bien, ¿bien? ¿Para qué? Para que ojalá en las aplicaciones, ese SanglePageApplication, en este caso, en las aplicaciones con Vue, con Angular o con React, todo ya simplemente sea, simplemente visualizar los datos. ¿Bien? Ojo, un consejo ahí que te doy. Entonces, nada, cerremos la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcansino.com Desde acá puedes ver todas las clases, ¿verdad? Que están publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de Video Tutoriales. ¿Bien? Videos que están organizados por categorías. Y recuerda, lo último que te comento para seguir aburriéndote con este, ya ir a colocar las manos en el código, que acá en el detalle de cada video tienes el botón para que me puedas seguir, suscribiros, en este caso en el canal de YouTube, y me puedas seguir en la red social Twitter. ¿Bien? Twitter. Así se pronuncia. Nada, entonces vamos a abrir acá el Visual Studio. Yo ya lo tengo abierto acá, listo para trabajar. Voy a iniciar el proyecto con el que hemos venido trabajando. Te iba a comentar una cosa también. Esto es importantísisísimo. GitHub. GitHub, se escribe esta cosa. Subí al repositorio, a mi cuenta personal, githat.com slash peligro. Bueno, esa es mi cuenta. ¿Bien? Y acá he ido subiendo las repos de los distintos talleres. Acá en este caso tienes el del taller práctico de Vue. Así que ahí está la última actualización que hicimos. De hecho, lo subí hace 22 horas. ¿Te fijas? Así que ahí para que puedas hacer la descarga, lo que tú quieras, para que puedas ir probando y todo. ¿Bien? Ok, dicho eso, entonces, importantísimo acá. Tengo también listo el proyecto con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo trabajar con condicionales y con el VFOR. Entonces, vamos a abrir acá algunos de los componentes que tenemos. En este caso, cualquiera. Por ejemplo, el componente nosotros. Y acá vamos a ir haciendo los distintos ejemplos que queremos desarrollar. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? No. Ok, entonces, lo primero que necesitamos es algún dato. En este caso, para probar las condiciones. Primero, necesitamos algún dato con el que poder realizar una comparación. Entonces, para eso, nosotros ya habíamos visto en otras clases. Por ejemplo, creo que fue acá en el Home. Que teníamos esta herramienta, ¿cierto? La herramienta Data, que nos permitía a nosotros declarar variables dentro de nuestros componentes. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Acá, al lado de Name, separado por coma, vamos a escribir Data. Paréntesis, paréntesis, llave, llave. Y acá vamos a colocar return, llave, llave. Y acá vamos a colocar alguna variable, ¿cierto? Que nos permita realizar alguna comparación dentro del sistema. ¿Bien? Voy a inicializar el proyecto acá también, para poder trabajar. Aquí tenía... Está bien, estaba instalando otras cosas ahí. NPM es RunServe, ¿cierto? Para que podamos ir viendo los cambios. Mientras tanto, sucede eso. Vamos, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Perfecto. Ya, acá tenemos listo el proyecto. Entonces, la idea es que acá, en el Nosotros, hagamos todos los ejemplos de esta parte de las directivas VIF y VFOR. Entonces, te decía que vamos a declarar una variable acá. Dos, en realidad. Pero primero, una para probar la directiva de condicionales. Entonces, vamos a crear una variable, por ejemplo, que se llame edad. ¿Bien? Y la idea es que con esta variable, nosotros vamos a preguntar si el usuario es mayor de edad o no. Es algo muy simple. Pero es un ejemplo que, generalmente, se trata dentro de la mayoría de los libros o tutoriales que hay por ahí en Internet. Sobre cómo enseñarte a trabajar con directivas. Se podría hacer con cualquier cosa, en realidad. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar que la edad acá es 12. ¿Bien? Que esta persona tiene 12 años. Da lo mismo eso. Entonces, la idea es que, de la declaración de esta variable, no es hacer algo con la edad, sino que es ver cómo podríamos trabajar con las directivas. Entonces, partamos de lo más simple. Cuando hablamos de directivas, nosotros, en cualquier framework, Sangle Page Application, hablamos de una herramienta que te va a permitir tomar decisiones o ejecutar determinadas tareas dentro del área de los templates. Dentro del área de los componentes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá en Vue, los componentes trabajan con extensión .vue, y en esta zona de acá arriba, en la parte de template, es donde se hace todo el trabajo. Pero, por ejemplo, en Angular, Angular tiene separado. No sé si alguna vez te ha tocado trabajar con Angular. Angular tiene separados estos en distintos archivos. En un archivo .ts, en otro archivo .html, bien, eso lo vamos a ver después en ese taller práctico que vamos a hacer. Pero la esencia de esto de las directivas es la misma. Entonces, la idea es que con esas directivas, valga la redundancia, vas a tener la posibilidad de que puedas realizar determinadas funcionalidades acá, dentro del área configurable. Dentro de lo que finalmente va a visualizar el usuario en sus navegadores. Bien, y ahí está lo que yo te decía al inicio de la clase, de que trata de que, ojalá, puedas traer todos la mayor cantidad de validaciones y todo. Ojalá los datos los traigas de la forma más limpia posible para que, dentro de lo posible, ojalá no tengas que usar condiciones acá dentro de tu aplicación Sangle Page Application. Pero bueno, si pasa, tienes la posibilidad de utilizar estas directivas. Hay más, pero en general nosotros vamos a trabajar con estas dos, con la vif y la vfor. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos preguntar, ya que tenemos esta variable edad, que es igual a 12, podríamos preguntar acá en alguna parte si el usuario es mayor o menor de edad, por ejemplo. Bien, entonces, para eso, por ejemplo, vamos a colocar acá un div, o lo que sea. Bien, y la idea es la siguiente, la idea es que acá, por ejemplo, si el usuario es mayor de edad, le vamos a decir un texto acá que va a decir es mayor de edad. Bien, y vamos a colocar aquí, por ejemplo, un br, para saltarse un espacio. Da lo mismo, eso no pasa nada. Bien, vamos a colocar otro div, vamos a copiar este, acá, acá y acá. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es la siguiente, primero coloquemos dos, ya después voy a colocar el tercero. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir que, si es que el usuario, en este caso, es mayor de edad, se va a ejecutar este, el contenido que tenemos acá dentro de este div. Si no, se va a ejecutar este que está acá, que acá va a decir eres menor de edad. Bien, si nosotros lo probamos esto en el navegador, acá. Déjame actualizar aquí. Fíjate que funciona, me aparecen los dos div. Se visualizan, pero no se está cumpliendo la condición. Tranquilo, tranquila, vamos de a poco. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer que aparezca y desaparezca, ¿verdad? Alguno de estos dos div dependiendo de si el valor que tiene la variable de edad corresponde a mayor o menor de 18 años, que es, entiendo, la edad que uno debe tener para ser considerado mayor o menor de edad. Por ahí, creo que hay algunos países donde es hasta los 21, ahora no tengo ni la menor idea. Si tú sabes algo, cuéntame por qué, sería interesante saber eso. Yo tengo entendido, por lo menos acá en Chile, la mayoría de edad se entiende desde los 18 años en adelante. Pero ahí, yo hablo desde mi ignorancia. Hoy en día, las cosas están tan rápidas que los niños nacen con un tablet en la mano. Entonces, ¿qué querés que te diga? Entonces, la idea, vamos a generar acá la validación para que aparezca o desaparezca alguno de estos div dependiendo, ¿cierto? Si es mayor o menor de edad. Entonces, para eso, vamos a utilizar la directiva vif. Entonces, ¿cómo se usa esto? Entonces, estas directivas se colocan dentro de los mismos tags con los que tú vas trabajando. Entonces, en el caso de Vue, lo vas a hacer de la siguiente forma. Vas a escribir la directiva v-if, fíjate, ahí está, igual comillas. Bien, y acá ya estás en condiciones de poder realizar alguna validación. Por ejemplo, vamos a preguntar primero si edad. Así, tal cual. Si edad. Bien, con esto, yo le estoy diciendo si es que existe el valor de edad. Así, tal cual. Esto es equivalente a decir, por ejemplo, lo voy a escribir acá y lo voy a borrar. Es equivalente a decir que si edad es igual a true. Bien, entonces, ahí lo que estamos preguntando es si edad, o podría decir igual a true también, pero da lo mismo. En general se hace así. Bien. Bien, y vamos a colocar un operador lógico, que es el famoso and, que en el caso de JavaScript se escribe con doble ampersand. Bien. Si edad es mayor o igual, en este caso, perdón, si es mayor o igual a 18. Bien. Bien, y vamos a hacer otra pregunta acá. Fíjate que aquí tú puedes colocar todas las condiciones que tú quieras. En realidad, por eso también lo estoy haciendo. Y también deberíamos preguntar acá, por ejemplo, edad. Si edad es menor que 65. Porque por ahí, en ese caso, le podríamos entregar otro mensaje. Ya lo vamos a hacer. Bien. Bien. Entonces, ahora, si es que se cumple esta condición, y solo si se cumple esta condición, se va a mostrar este di. Solo si pasa eso. Bien. Podríamos hacer lo mismo acá abajo, pero con condiciones apuntadas a si es menor de edad. O simplemente, acá podríamos utilizar una variante que tiene el vif, que sería el v-else. Así, tal cual. Simplemente de esta manera. Sin comillas, sin signo, igual nada. Porque en realidad, acá lo que va a hacer el sistema es decir. Ok. Recuerda que, para los que vienen del mundo de la programación clásica y todo, acá lo que estamos emulando es esto. Lo voy a escribir y lo voy a borrar. Estamos emulando un if. Por ejemplo, llave, llave. Else. Eso es lo que estamos emulando acá. Pero esto nosotros no lo podemos hacer acá en el código. Porque la idea es que los frameworks, single page application, te entregan las herramientas para que tú no tengas que escribir este tipo de código. Que muchas veces queda desordenado. Entendiendo que uno de los principios fundamentales que están implícitos dentro de las SPA es el orden, ¿cierto? Y básicamente el orden del código. ¿Bien? Entonces, ellos, en lugar de invitarte a trabajar con este formato. Por ahí se me viene a la mente una palabra que es del mundo de Java. Que son los famosos scriptlet. Que es cuando tú haces esto dentro de los archivos JSP. ¿Bien? En fin, entonces, para que tú no tengas que hacer esto, en lugar de ello, en este caso el framework te da esta posibilidad. De ejecutar estos elementos que se llaman directivas. En este caso, acá estamos utilizando una directiva que es para emular las condicionales en programación. ¿Bien? Antes de ir a probarlo, te comento, sobre todo para los que son más ansiosos o ansiosas, que esto es exactamente igual a lo que eventualmente tendrías que hacer en Angular, por ejemplo. Y te comento otra cosa más. Voy a seguir jalando ese hilo. Pero, si es que lo haces igual en Angular, no sería malo pensar, y es así, que cuando veamos a Ionic, que es algo que tengo pensado enseñarte, vas a ver que es exactamente lo mismo. Porque hoy en día, Ionic se está trabajando con Angular. Entonces, por ahí va un poco la cosa que, si entiendes esto en un framework, a eso quiero llegar, lo vas a poder entender para cualquier otro framework single page. Así que, por ahí también va la cosa. Vale, entonces ahora la prueba, vamos a ver si tenemos algún error. O a ver si funciona esto. Entonces, vamos acá, y perfecto, mira, se actualizo ahí por si pasa algo o nada. Vamos a abrir acá la consola, a ver si no le gustó algo, está todo perfecto. Entonces, me dice que eres menor de edad. ¿Por qué me dice que soy menor de edad? Porque acá el valor que yo le puse a la variable es 12. Podríamos agregarle un poco de color a esto. Podríamos colocarle alguna clase, como estamos trabajando con Bootstrap. Por ejemplo, la clase alert, espacio alert, y a esta coloquémosle suces, por ejemplo. Bien, y acá a esta le podríamos colocar otra clase. Esto lo hago también para que veas que puedes colocar otros componentes, otros atributos, independientemente de que tengas cargadas las directivas. No pasa nada, no se rompe. Entonces, acá podríamos decir alert, espacio alert, por ejemplo, danger. Entonces, de esta manera, ahora, fíjate que ahí está, te dice en rojo, ¿cierto?, que eres menor de edad. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que yo le coloqué acá otra condición, acá, pensando que yo interpreto que la persona es mayor de edad si es que, en este caso, el valor que tiene ingresado en su edad es mayor a 18, mayor o igual a 18. Y también le coloqué otra condición acá, que sea menor a 65. Eso lo hice a propósito. ¿Por qué? No porque pensaste que los que son mayores de 65 ya están viejos. Hoy en día se habla de que los 60 de ahora son los nuevos 40. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo 40 años y me siento de 70, así que... ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Para qué hice eso? Eso, aparte de molestarme, porque soy viejo, para poder visualizar otra variante que tiene esta librería, que es la variante VELSIF. Bien, ahora lo vamos a ver. Vamos a copiar este mismo, por ejemplo. Podríamos copiar este mismo. Acá. Y ahora, ¿cuál es la idea acá en este VELSIF? Primero que todo, lo vamos a escribir. Entonces, vamos a borrar acá todo lo que tenemos acá dentro. Vamos a quedar solamente con el EDAD, porque eso lo estamos preguntando siempre. Entonces, si tomamos el mismo ejemplo que hacíamos en programación básica, ¿cierto? Decíamos IF, para los que no lo saben. Acá, tú en programación en general tienes la posibilidad de hacer un ELSEIF. Bien, ahí para que se tome alguna otra decisión dentro de estos paréntesis que están acá. Bien. Bueno, la sintaxis cambia de acuerdo a cualquier lenguaje, ¿verdad? Hay lenguajes que no tienen llaves como Python. Pero bueno, la idea es que te enfoques acá un poco en el ejemplo que te estoy tratando de explicar. Entonces, acá lo que queremos hacer nosotros es, porque lo que tenemos ahora es IF ELSE. Eso es lo que tenemos. Y ahora yo le voy a agregar un ELSEIF, para que eventualmente tú tengas la posibilidad de realizar, si es que no se cumplen estas preguntas, tú puedas hacer otra pregunta acá. Es decir, emular esto que está aquí. Entonces, para emular eso, lo que te ofrece el framework como directiva es una directiva, valga la redundancia, que se llama V ELSE-IF. Bien. Y acá tú puedes hacer más preguntas. Te fijas entonces acá, por ejemplo, podríamos preguntar si existe edad y edad es mayor o igual a 65. A esta coloquemosle otro color, por ejemplo, warning, que estoy usando las clases de bootstrap. Y acá, derechamente, ya nos morimos. Acá le decimos, estás veterano. Ahí para que no se enojen ahí, las mujeres y los hombres, estás veterano con arroba. Y qué sé yo. Vale, entonces ahora, si lo probamos, tenemos algún error. Veamos, seguramente tengo mal escrita acá la directiva. Veamos, ah, claro, es que le coloqué doble porcentaje, ahí es doble ampersand. Seguramente por eso falló. Claro, fíjate, ahí está perfecto, ¿verdad? Sigue mostrando que eres menor de edad, pero eso es porque el valor que yo le coloqué acá a la variable es 12. Pero, por ejemplo, si le coloco 18 ahora, fíjate, si lo cambio por 18, ahora me dice que eres mayor de edad. Ahora, por ejemplo, si le cambio el valor a 65, por ejemplo, el sistema seguramente me va a decir, estás veterano, ya estás perdido. Entonces, más allá de que nos riamos un poco, mientras aprendemos que nos divirtamos, es importante entender acá qué es lo que hicimos. Acá lo que realizamos es dos cosas. Una es entender y aprender cómo trabajan las directivas dentro de VueJS, ¿bien? En este caso, primero vimos cómo es el trabajo con la directiva VIF, vienen sus variantes, ¿vale? Y vimos también cómo poder ya ir haciendo cosas un poco más avanzadas, que esto es en general lo que vas a hacer cuando ya te toca hacer una aplicación. Ya aquí ya estamos avanzados, ya llevamos 7 videos, así que la idea es que ya estemos en condiciones de ir haciendo cositas. ¿Bien? Entonces, ok, ya tenemos cubierto lo que hice en relación con las directivas condicionales. Ahora, vamos a colocar acá un HR, por ejemplo, voy a colocar acá un título, no sé, H2, por ejemplo, y le voy a colocar listado. Listado de personas. Da lo mismo, ¿bien? La idea de esto es que acá abajo de este título voy a colocar un listado, un listado, no sé, de las personas que componen la empresa, porque entendemos que esta es la página de nosotros, ¿vale? Entonces, para eso, yo podría colocar acá un listado, por ejemplo, con una lista, y acá ir colocando personas, ¿cierto? No sé, Pedro, lo que sea, Pedro, qué sé yo, Juan, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo podría colocar en una tabla, etcétera. Pero lo importante de esto es que lo que vamos a hacer acá es que esta lista la vamos a trabajar de forma dinámica con una otra directiva, que es la directiva V4, que nos va a permitir recorrer listas. Esto es algo muy importante, porque fíjate lo siguiente, recuerda que la esencia de las aplicaciones Single Page Application está en que nosotros vamos a tomar datos de una API REST, en general va a ser así, y esa API REST nos va a traer listados de N datos, con N registros. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de poder leer esos N registros, por ahí, entonces por ahí va un poco la cosa. ¿Bien? Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a necesitar una lista. Idealmente la lista la debiéramos tener fuera de este archivo, pero tranqui, yo la voy a colocar acá. Yo ya la tengo preparada, la lista, entonces no me voy a complicar para qué escribirla, la tengo acá lista, la voy a copiar acá. Fíjate, es una lista simple, acá abro y cierro corchetes, y acá con llaves, ¿verdad? Voy colocando los valores, en este caso tengo un ID, un nombre, una edad y un correo. Acá hice una lista con valores de doble clave, entendiendo que este es más o menos un formato real, de cómo tú eventualmente vas a recibir datos que provengan de una API REST. Entonces, porque por ahí podría haber ejecutado alguna lista simple y todo, pero creo que te conviene más entender esto, aunque se vea complejo, vas a ver que es muy simple, pero en general las listas que tú vas a recibir, los Jasons que tú vas a recibir, de las peticiones a las APIs RESTful, que componen el backend de tu aplicación, las vas a recibir en este formato, entonces por eso es mejor que desde ya te empieces a acostumbrar. Otra cosa importante, generalmente este tipo de listados no se colocan acá, lo comento porque más de alguien ahí me va a decir, ah César, pero es que me sangran los ojos cuando veo, ¿qué haces eso? Tranquilidad y todo, ya después vamos a ver cómo podemos trabajar esto desde otro lado. Por ahora la idea es que nos concentremos en entender cómo funciona la directiva V4, así que tranqui. Entonces vamos a colocar acá, lo podríamos hacer en una lista, yo también podríamos hacerlo, y te lo voy a mostrar acá con una tabla, fíjate también, yo encuentro que queda más ordenado, le vamos a colocar una clase, por ejemplo, de bootstrap, table, table, bordered. Yo me sé estas clases porque llevo años trabajando con bootstrap 3, si tú me pones a trabajar con bootstrap 4, no tengo ni la menor idea de cómo se llaman las tablas, no, no, la verdad me quedé despegado en el bootstrap 3. Vamos a colocar un encabezado acá, TGA, de hecho yo lo tengo listo ya, para qué me voy a complicar la existencia, ¿cierto? Si ya lo tengo listo. Entonces lo vamos a copiar acá, ahí está el listado, muy sencillo, ¿bien? El encabezado tiene el ID, el nombre, la edad, el eBay y le coloqué otro para acciones, ya te voy a explicar por qué. Lo voy a ordenar un poco acá, para que quede un poquito más mejor, como dijo un futbolista chileno una vez. Es increíble que algunas personas se convierten en ídolos solo por el deporte, y por una parte está bien, pero creo que ahí deberían manejarse un poquito las cosas. Ok, tenemos acá entonces nuestra tabla, ¿cierto? Por ahora no tenemos ningún dato dinámico, solo tenemos con su ídolo encabezado. Lo hago para que un poco veas cómo quedaría la tabla, entonces ahí está, ¿cierto? Ese es el encabezado. La idea entonces es que nosotros con la directiva V4 podamos ahora ir agregándole columnas a esto, pero de forma dinámica, ¿bien? Que es el objetivo que perseguimos con esto. Entonces, para eso, vamos a utilizar la directiva V4. Primero que todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá un chip body, es donde va el cuerpo de la tabla. Vamos a crear de una vez una fila, y esta es la fila donde vamos a trabajar, y por ahora vamos a colocar un TD. TD, perfecto. Y acá es donde nosotros vamos a colocar el ID. Por ejemplo, lo voy a colocar estático ahora. Uno. No es lo mismo, solo para que veas cómo se van a ir visualizando ahí las filas que se van a ir creando hacia abajo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo hago que esta fila se vaya construyendo de forma dinámica? Tal como lo hicimos acá arriba, dentro de las etiquetas, a modo de atributo, pero ahora como directiva, vamos a pasarle una directiva al componente, al elemento que nosotros necesitamos que se repita. Ojo con esto que yo te voy a decir. Muy importante. Es recomendable que tengas identificado cuál es el elemento que se tiene que repetir. Generalmente las personas que están recién comenzando se marean con esto. Por eso lo digo. ¿A qué me refiero? En las tablas, por ejemplo, generalmente vas a repetir el atributo TR, porque es con S con el que se generan las filas. Si, por ejemplo, lo estás haciendo en una lista ordenada, lo que vas a repetir en general van a ser las etiquetas LI. ¿Bien? Y así, etcétera, etcétera. Bien, ojo con eso porque por experiencia he visto que generalmente las personas que están recién iniciándose en esto tienden a confundirse con eso. Entonces, ¿cómo hago yo que este TR se vaya repitiendo n veces de acuerdo a la cantidad de registro que tiene mi lista? ¿Bien? Entonces para eso vamos a utilizar el V-for. Ahí está, fíjate. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable al vuelo, acá. Y en general acá, fíjate que en general yo hago lo siguiente. Esto es por buenas prácticas y por orden mental. No tiene por qué ser así lo que te voy a decir. Yo en general creo el nombre de la variable en plural. Fíjate que coloqué personas con S al final. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí no pensar. Entonces cada vez que yo creo una variable en donde voy a contener una lista de datos dinámicos, yo la creo en plural. ¿Por qué? Porque acá en el V-for yo tengo que crear una variable acá al vuelo en donde se vayan guardando los datos. Entonces yo acá coloco el mismo nombre de la variable de la lista, pero la coloco en singular. Por ejemplo, persona. Ahora utilizo la palabra reservada in. Y le voy a decir que necesito que esta lista recorra la lista que en este caso, que esta directiva recorra esta lista que yo tengo acá, que se llama personas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a tomar todo lo que está en la lista personas y lo va a ir agregando de forma dinámica a este componente, a esta variable que yo tengo acá, que se llama personas. Esta variable que está acá se podría llamar manzana. No pasa nada. ¿Bien? Da lo mismo. Recuerda que para gusto se quedaron los colores. ¿Bien? Pero un poco va por ahí la cosa. Entonces ahora, si lo probamos, por ahí vamos a tener un error. Mira. Tranquilidad ante todo. Fíjate que tenemos un error. En realidad, este segundo error es un error clásico de Vue porque fíjate que me está diciendo que en realidad está bien. Lo que pasa es que me está diciendo, oye, yo entiendo la lista que hiciste y está perfecto, pero declaraste la variable persona pero no la estás usando. Entonces en realidad por eso es que me está dando ese error. ¿Cómo yo lo podría quitar? Usando esa variable persona. Entonces vamos a quitar ese primer error. Entonces, ¿cómo yo ahora estando dentro de la lista, yo podría accesar a la variable persona? Fácil. Tal como lo hacíamos para acceder, por ejemplo, a las variables que están acá en el recurso data. Vamos a decir aquí, llave, 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 llave. Vamos a escribir persona. Así tal cual. Escribamos persona primero. Lo que pasa es que nos va a seguir dando un error. Pero fíjate que antes de ir a ver eso de la persona y todo, fíjate que ahora desapareció ese error, pero tenemos este otro error que nos está diciendo acá que necesitamos que tener un índice, en este caso, una llave, un contador, ¿verdad?, para la directiva. Y de hecho nos dice cómo hacerlo. Fíjate que nos dice acá que necesitamos hacer esto. ¿Bien? Entonces lo que nos está exigiendo Vue es que le coloquemos un contador a nuestra VFOR. Entonces para eso, acá fuera, al final de la comilla de cierre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir dos puntos, key, igual a, y acá le vamos a colocar el nombre de la variable en donde se van a ir almacenando los datos que están contenidos dentro de la lista. Entonces lo que tú escribas acá es lo que vas a colocar acá. ¿Bien? Ahora, si vamos al navegador, lo probamos y funciona. Perfecto. Vamos a actualizar a ver si pasa algo. Tranqui, no pasa nada. Vamos a esos errores, no te preocupes. Por ahora nos vamos a complicar con eso. ¿Bien? Bien, fíjate algo, acá me está mostrando los datos, pero me los está mostrando con un formato JSON, me los está mostrando completo. Y no es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Para que esto no falle, en este caso, vamos a decirle que nosotros queremos imprimir la variable persona, punto, y acá después del punto vamos a colocar el nombre de cualquiera de los campos que nosotros queremos llamar. Bueno, en este caso, en la primera columna queremos llamar al ID y ahí nosotros tenemos el nombre, ¿cierto? Entonces le colocamos acá punto ID. Así, tal cual. Así de fácil. Entonces, ahora, si nosotros revisamos acá, fíjate que ahora él me está listando de forma dinámica, acá ya se pone entretenido, ¿verdad? Los valores que corresponden a nuestro elemento. Datos importantes acá a tener en consideración. Acá el key me está molestando porque yo debería darle algún valor, por ejemplo, punto ID, yo creo. Porque me está pidiendo que sea un valor numérico, en realidad por eso me estaba fallando. Pero tranqui. La idea de este contador es que este contador en realidad lo usa como índice, entonces ahí no te preocupes por eso. Pero lo importante acá es que ahora fíjate que te está listando los valores sin ningún tipo de problema. Ya ahora perfectamente podrías parar el video y hacerlo tú solito, tú solita, ¿cierto? De ir cargándole los datos acá. Esto sería tan sencillo como esto. Sería copiar esta fila, esta columna en este caso. Nombre, edad, mail. Y vamos a crear otra para las acciones. ¿Bien? Entonces acá le decimos nombre, por ejemplo, acá debiera ir la edad. Y acá debiera ir el correo. ¿De dónde yo estoy sacando el ID, nombre, edad, correo? Recuerda que estoy recorriendo esta lista y ahí está ID, nombre, edad y correo. Si yo voy al navegador, ¡voilá! Ahí están los datos cargados. Si actualizamos no tenemos nada acá abajo, está todo perfecto. Todo correcto, como dicen los amigos españoles. Si te funcionó hasta acá, perfecto. Te autorizo a correr desnudo o desnuda por la casa porque acabas de configurar un componente en el cual implementaste las dos tipos de directivas principales que existen dentro de Vue. La directiva condicional VIF y luego utilizaste la directiva VFOR que te permite recorrer listas. ¿Bien? En realidad la directiva VFOR te permite no solo recorrer listas, pero en general la vas a usar para eso. Entonces, ya con esto, yo creo que debiera quedarte bastante claro cómo es este tema de las directivas. Esto que vimos acá es fundamental para lo que se viene, porque después vamos a hacer una clase. Nosotros ya en las últimas que tengo contemplado acá dentro de este taller práctico, en donde vamos a ver el uso de Actions. Entonces, ahí vamos a ver cómo nosotros vamos a poder tomar datos de un API RES que yo tengo disponibilizado por ahí. Y eso nos va a retornar los datos en una lista, tal cual como nosotros lo tenemos acá. Entonces, vamos a usar esto mismo que tenemos acá, así tal cual como lo tengo acá. Entonces, en la medida de que hayas aprendido esto, ya creo que tienes la mitad del camino recorrido en Vue. Te lo puedo asegurar. La otra mitad ya viene de la mano de aprender, por ejemplo, a conectarte a algún servidor remoto, que eso yo te lo voy a enseñar, así que tranqui. Pero ya con eso ya estás en condiciones de perfectamente empezar a hacer algún tipo de proyecto. No sé, con un login, cualquier cosa. Te lo aseguro. Entonces, ya creo que con esto estamos en condiciones de parar la clase. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas acá en mi sitio web www.cesarcancino.com Y nada, muchas gracias como siempre a todos por seguir mi humilde trabajo y nos vemos por ahí. Muchas gracias.